Cuando nací en la clínica les dijeron a mis padres que tenía una anomalía en el cromosoma 21. Tenía síndrome de Down. Al principio fue duro para ellos, pero con el tiempo empezaron a apoyarme. Me enseñaron a manejar pequeñas cantidades de dinero y a moverme por mi barrio de manera independiente. Con el paso del tiempo empecé a conocer a otras personas y a hacer planes muy divertidos con ellos. Pero luego se empezó a volver más y más difícil llevar el ritmo de resto. Cuando estuve listo visitamos varios colegios. Muchos se negaron a recibirme y les recomendaron a mis padres instituciones especiales para niños como yo. A diferencia de la mayoría de personas con síndrome de Down, tuve suerte de poder terminar el colegio. Además, me metí a grupos con activistas para aprender sobre nuestros derechos. Y luché por derribar las barreras legales que existen para las personas con discapacidad. Entonces conocí a Alma. Era creativa y extrovertida. Empezamos a vernos a escondidas. Mi familia estaba reacia y tenía mucho control sobre esa parte de mí. El papá de Alma tampoco la apoyaba. De hecho, a ella la mantuvieron encerrada por un tiempo. Alma, que ya es grande, tenía una cosa que se llamaba interdicción. Es decir, ante la ley, su papá era también su representante. Ella no podía votar. Ella no podía firmar contratos. Tener una cuenta en el banco. Y aparentemente tampoco podía tener novio. Porque todas las decisiones las tomaba él. La interdicción es una figura que puede ser muy mala. Es casi una muerte civil. Porque significa que por ser quienes somos, no podemos tomar nuestras propias decisiones. Hay miles de casos y la mayoría son muy arbitrarios. A muchas personas se les quita todo lo que tienen. Sin siquiera preguntarles nada. Es muy injusto. Una noche nos escapamos juntos en la moto de su hermano. Ella me dijo que nunca se había sentido tan viva. No tenía que pedir permisos ni dar explicaciones. Pero no nos duró mucho. Su papá nos atrapó. Y las cosas se escalaron rápidamente. A mí me iban a denunciar por secuestro. A almas no la volví a ver. Me enteré que la habían metido en un sitio que parecía entre una cárcel y un hospital. Su condición mental fue usada como excusa para medicarla y hacer muchas más cosas contra su voluntad. Yo quería defenderla y quería sobre todo estar con ella. Quisiera cambiar la política para que todas las personas con discapacidad podamos decidir sobre nuestras vidas. Quisiera algún día casarme con Alma. Y que sea ella y solo ella la que decida decirme que sí. Porque Alma y yo tenemos los mismos derechos que cualquier otra persona. Y también tenemos sueños. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.